¡Suscríbete! Muy buenas piernas, está resistiendo, está aguantando toda la competencia Y vamos, recordemos que es una película con un presupuesto de 15 millones de dólares Fue una película claramente bastante económica Y fue una película que, miren, está prácticamente superando todas las expectativas Aquí nosotros podemos ver la sombra, que eran las expectativas iniciales Y luego la realidad ¿Cómo la realidad termina superando las expectativas? ¿Cómo básicamente esto nos lleva a un escenario en el cual claramente Son of Freedom es un rotundo éxito taquillero? Ahora, nosotros podemos ver cómo básicamente la película durante este fin de semana Consiguió 4 millones de dólares Esto es una muy buena cifra Casi 5 millones Con una caída del 36% con respecto al fin de semana anterior Esto es muy poco común que ocurra en la industria de Hollywood Esto no es usual Esto claramente es algo bastante raro, bastante extraño Y estamos viendo cómo Son of Freedom es de esas películas que están resistiendo Que están aguantando y que se han mantenido a lo largo del tiempo Que siguen siendo del interés del público Entonces, a ver, claramente todo esto lo está logrando a pesar de la competencia Nosotros podemos ver que está compitiendo contra un montón de películas Barbie, Oppenheimer, Las Tortugas Ninja, Meg 2 La Mansión Embrujada de The Walt Disney Company Incluso Misión Imposible, Indiana Jones Un montón de películas contra las cuales está compitiendo Son of Freedom Y aún así está logrando salir con vida Y esto siempre es buena señal Les recuerdo, está en su sexto fin de semana Ya lleva más de un mes, mes y medio de su estreno Y ojo, hay una cosa bastante interesante Este es el último fin de semana en el cual Nosotros vemos Son of Freedom de esta manera Es decir, es la última vez que nosotros la vemos con tan solo la taquilla doméstica Porque a partir del siguiente fin de semana Se le va a sumar la taquilla internacional Y es que se va a estrenar esta película en nada más y nada menos que en Sudáfrica El próximo 18 de agosto Después dentro de dos fines de semana se estrena en Australia y Nueva Zelanda Y luego dentro de tres fines de semana se estrena en todo América Latina Y así será como poco a poco esta película comenzará a estar disponible en los cines de alrededor del mundo Eso es una excelente noticia claramente Esto es una muy buena señal Y es una gran oportunidad para la película de Eduardo Verastegui De seguir recordando Y quizás pensar en lograr los ansiados 200 millones de dólares Que para una película que les recuerdo tuvo un costo Que tuvo un costo de 15 millones de dólares Es una buena señal O sea, que tú de 15 millones de dólares hagas 200 millones Claramente es un súper exitazo Un súper hit taquillero Pero bueno chicos, resulta que en este momento nosotros podemos ver Como conforme han pasado los días Lo normal es que esta película se haya ido desinflando Pero se ha desinflado de forma mucho menos constante Que la gran mayoría de películas promedios de Hollywood Es decir, esta película está resistiendo bastante más Nosotros podemos ver que apenas el miércoles pasado Este pasado miércoles la película por primera vez ganó menos de un millón de dólares Después de haber pasado casi 36 días consecutivos Ganando más de un millón Durante 36 días seguidos la película ganó más de un millón de dólares en taquilla Y luego ya en el día número 37 Ganó 900 mil Es normal, les repito Esto es bastante común en películas de Hollywood Que cada vez vayan ganando menos Sin embargo, les vuelvo a decir Esta película logró aguantar Logró resistir Y ya es el éxito que todo el mundo esperaba Ahora, hace unos días ocurrió una absoluta tragedia en Ecuador Resulta que le quitaron la vida a un candidato político Y en ese mismo día, en esa misma ciudad Estaba Eduardo Verástegui presentando Son of Freedom, Son of Libertad No era en exactamente el mismo sitio Pero pues claramente estaba en la misma ciudad Y tuvieron que evacuarlos Debido a esta tragedia, a este acontecimiento Entonces, imagínense Esto ocurrió hace unos cuantos días Y bueno, es una noticia muy triste claramente Para la gente del Ecuador Pero bueno chicos A veces son cosas que suelen ocurrir Ya sabemos cómo están nuestros países latinoamericanos Y bueno, qué se le va a hacer Entonces, damas y caballeros Resulta que esta película claramente Ha recordado una auténtica barbaridad Es una película que continúa siendo sumamente exitosa en taquilla 172, casi 173 millones Probablemente va a alcanzar 180 millones de dólares en los Estados Unidos Y ya veremos si logra los 200 millones a nivel global Con toda la taquilla internacional Y se los repito Todo esto lo habría logrado Lo habría conseguido Teniendo a todos los medios de desinformación en su contra Teniendo a todos sacando artículos desinformando Como el tema de Fabián Marta Este supuesto inversor de la película Que realmente no fue un inversor Era un donador Él donó aproximadamente 500 dólares A través de un crowdfunding a esta película Entonces, Fabián Marta Ojo, ya hay una cosa que debemos aclarar Una cosa es un donador Y otra cosa es un inversor Son dos cosas muy distintas Un inversor cuando tú inviertes en algo Esperas un retorno Esperas recibir ganancias a cambio Por el contrario Un donador simplemente da su dinero Sin esperar recibir nada Entonces, Fabián Marta fue un donador Uno de los casi 7000 donadores Que tuvo Son of Freedom Y aún así Todos los medios de comunicación Utilizaron esta noticia Para prácticamente tratar de desprestigiar La película Imagínense nada más chicos Son una bola de hipócritas Las personas que hablan constantemente De la desinformación Promoviendo desinformación A través de internet Increíble, pero cierto ¿Quién lo diría? Reverendos hipócritas Vamos y caballeros Espero que hayan disfrutado y gozado de este video Un abrazo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!